Ayer volví a acordarme de su olor a hierbabuena Del olor a pushero que hacía mi abuela De su cantar tan humilde de cocinera De pastelillos guardados en la nevera Ayer volví a acordarme de ese bar en primavera Si quería ir a algún sitio solo decía abuela Una sonrisa por respuesta Un par de tardes sin su fiesta Para un disfraz para mi sieta Pero ayer me mordije Por no tener tiempo para estar contigo amor Sabiendo que siempre estuviste Y yo me mordiré Vente conmigo abuela Yo te llevaré al parque Te llevaré a la plaza Te llevaré a toda parte Como tú me llevabas Abuela 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 Ayer volví a acordarme del brillo de tu mirada De tu sonrisa divina De tu sonrisa divina Solo cuando ya entraba De los juguetes y regalos que me compraba Mi cumpleaños y mi santo No te olvidaba Solo quiero acordarme Y agradecerle a ella Ese tiempo invertido Esa lucha y esa briega Satisfacción, alegría y otras penas Pero siempre creyente A tu manera Pero ayer me mordije Por no tener tiempo para estar contigo amor Sabiendo que siempre estuviste Y yo me mordije Vente conmigo abuela Yo te llevaré al parque Te llevaré a la plaza Te llevaré a toda parte Como tú me llevabas Abuela Yo te llevaré al parque